Productores y exportadores de frijoles ya se encuentran con mucho entusiasmo recolectando la cosecha de postrera, la cual consideran que fue muy exitosa ante las lluvias registradas en el mes de octubre y noviembre. Lo más impactante para el mercado de Nicaragua y para el mercado internacional es que hoy ingresó el frijol rojo de seda a 1.200 Córdoba. Usted sabe que subió hasta 2.200, ¿verdad? El quintal de frijol hace 15 días, pero gradualmente en la medida que ha bajado la lluvia, en la medida que los productores están aporreando exitosamente con un producto muy seco y con un grano muy precioso, muy grande y con rendimientos hasta de 30 quintales por manzana, entonces estamos ahorita en una etapa de una cosecha y en una recolección de cosecha óptima. Eso significa que vamos a estar todos beneficiados, tanto el mercado nacional y nosotros como exportadores para el mercado internacional, porque en la medida que nosotros le demos un precio atractivo a nuestros compradores internacionales, tanto para el mercado de Estados Unidos como para el mercado de Europa y para el mercado centroamericano, es una oportunidad para todos en este momento. La PYME, a la cual dirige Leonel Ortiz, estima que de la cosecha de postrera exportarán 5.000 quintales de frijoles. Estamos hablando de 5.000 quintales, con eso nosotros, con esa compra nosotros abastecemos a nuestros clientes que por tradición tenemos en los mercados que nosotros hacemos llegar estos productos. Noticias 12, Teresa Reyes.